los que transaban uchis gamer yo soy y dracon y hoy vamos a empezar este rincón del gamer presentando a todo el equipo ya estamos completos hay este pues no es full house pero estamos completos y está me quedo poder latino cómo estás poder transabanda pues aquí andamos una vez más disfrutando de los climas todos ahí medio raros pero aquí andamos hay que hay un tormentón en este lado pero bueno estamos con mi querido marcos marcus fenrir cómo estás me quedo marcus fenrir y estando bien estando listos para darle este tema vamos para allá después pero antes de esto vamos a hablar del tema mi queridos chavos no hemos aprendido el tema y es que malas mañas o prácticas aplicamos como gamers vale vamos a aplicar a explicar o explicar no más bien a comentar nuestras anécdotas nuestras experiencias y que malas prácticas hemos a lo mejor adoptado copiado o hecho realizado el argumento de nuestra vida como ganas sale puesto el rincón del gamer y nosotros aquí chicos iniciamos pues bien chicos vamos a hablar del tema del día de hoy que es que malas prácticas hemos adoptado aplicado como gamers y bueno pues vamos a empezar con les parece que si yo cuento una él después de ustedes chicos para este entrar en contexto situación bueno a mí me tocó una experiencia hace un par de de años un amigo con el que jugaba videojuegos y bien lo conoce mi querido poder latino el cual es el chiva bien conocido debajo el mundo como el chiva no vamos a decir nombres por por vamos a suponer un nombre supongamos que se llamaba julio césar así y si me deja me acuerdo déjame me hago un apellido creativo supongamos que aplicaba godínez no pero nada que ver con la realidad o sea se me ocurrió no para las algodines pero nada a ver con la realidad éramos buenos valedores amigos brothers de estudiamos en la prepa y saliendo de la prepa en aquella época todavía así que expone hasta la fecha existen pero ya muy 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 contadas muy pocas las chispitas o las maquinitas no las las contadas las mentadas maquinitas las arcades como se les conocía el día y veníamos de regreso y de la escuela del bachiller es a la casa más o menos se recordará poder el bachiller es el colegio de bachiller es que estaba por la nueva de tacualco no estaba lejos teníamos que pasar por una unidad habitacional que se llamaba la ctm y nos veníamos siempre caminando no porque quisiéramos venimos caminando si no teníamos nuestro bueno no porque no pudiéramos sino porque teníamos siempre un plan que de regreso de la escuela en una esquina una tienda en una esquina alguna de unas arcades y en particular había una que tiene el juego de double dragon el cual pues yo era fan de siempre sido fan de double dragon siempre me ha gustado ese juego de arcade me fascina bastante y yo no sabía que le gustaba pero una vez llegamos y lo vimos y dijimos los dos ahí está el juego de double dragon y podemos jugar los dos y hace a poco sigo y si vamos a jugar pues échale y este y jugamos la arcade como los dos ya teníamos callo en este juego pues obviamente siempre acabamos el juego no es siempre que pasábamos acabamos el juego y acuérdense que el juego del double dragon tiene una hay una mecánica al final del juego y cuando los dos jugadores matan al último jefe final o si valga la redonda es el jefe final pues se enfrentan entre ellos dos para quedarse con la chica no entonces al principio pues él sí como que me daba pila me ganaba gacho y me empezaba yo a qué onda porque me gana este bueno y obviamente como todo gamer empiezas a buscar oa crear una estrategia no de cómo le gano como y empezaba yo aplicar la de me subo me bajo me subo y lo empezaba a cazar no y bueno llegó un momento en como que ya nos emparejábamos los dos ya nos poníamos al principio lo aceptó si me ganaba pero ya después con el tiempo nos fuimos emparejando y llegó un momento en que en una de esas ya le quedaba un cuadrito a él me recuerdo perfectamente le quedaba un cuadrito de sangre no se le quedaba un cuadrito o ya tenía el puro aire yo tenía todavía como tres y le iba a dar el codazo y como el güey que había el güey brincó para darme una patada porque me había casado pero en eso dije no pues le voy a aplicar el codazo y acuérdense que el caso gana patada este el güey cuando vio eso me hizo así o sea me aventó la mano para que fallara yo el codazo y se moviera el bonito y si entonces desde ahí dije a que o qué mala onda entonces pues este seguimos peleando y al final de cuentas te ganó no no voy a mentir esa parte no a pesar de que ya tenía el puro aire no hacía si me la aplicó chido sería pero mi coraje fue de que me había movido en ese momento que yo tenía para ganar no y ya no me concentré para poderle ganar y pues ya días después siempre que hacíamos eso tampoco les voy a decir que jugábamos todos los días había días que no pasábamos no se dejábamos de ir 34 días y la siguiente semana y vamos a ver es un día pero cuando lo hicimos las veces las veces subsecuentes ya era de el piche codazo y todo no y el acá el moverte los botones y de hecho empezamos a hacer esto y si sabe como que ya era mal pedo era mal pero de que agarrabas y acuérdate que estaba en la plataforma y si le hacías toda la palanca hacia ti hacia ti o hacia abajo se caían había unos picos y se morían entonces ya no más era de que empezaba ese pedo y le bajabas la palanca en la se caía no entonces ya empezamos a hacerle así voy llegamos a ese punto y el que primero que jalar a la palanca o que te pusieras a salvo pues ya es que a chingados no pues se pendejaba alguien durante la pelea y le jalabas la palanca pero ya era como una fan de funcionar el competitivo no ya era mal mal pero que hacíamos esa jalada hasta que un día dijimos bueno ya voy ya estuvo de esta mamada güey vamos a jugar chido o qué pedo no y tú lo conoces por ver la tienda ya ves que se voy no es de no es de platos sino como que dijo ya 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 cámara cámara carnal vamos a jugarnos bien vamos a rifarnos como que no yo también dije va 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 entonces éste es pero sí me acuerdo que si nos aventamos una buena temporada haciendo estas jaladas de estando jodeando golpeando que en sate hasta que llegamos eso de bajar la palanca que ya se nos como que se nos hizo lo más ruin y lo más bajos que podíamos haber hecho como gamers en esta época yo lo recuerdo bastante de hecho hasta una vez nos recañó el señor creo que que hasta una vez nos apagó la maquinita porque ya no estábamos así como quedando putazos porque el chiva no recorre si no mal recordarás poder este nos soltábamos putazos pero no nunca era de que nos prendiéramos no nomás eran golpes así de pum y regresaba el golpe y tantan ahí acabó la no no era de que se manchara ni nada no y ahí acabamos el buen caso y un día yo creo que el señor de la tienda como ya era grande y yo dijo no pues eso sí se van a pelear que nos apagó la máquina y nos dijo ya jóvenes váyanse y nos regresó nuestro dinero y nosotros así bueno y nos salimos nos fuimos a la tienda y creo que nos compramos unas papas unos chetos que estaban más o menos en el mismo precio de 500 pesos en aquella época entonces ya huevo vamos a hacerlo más seguido es que se voy a huevo huevo ya es como se se emociona pasa esa nota pues sí la recuerdo porque era algo de algo este maquiavélico resultó esa 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 es mi querido y queridos muchachonas para ver quién de ustedes tiene una una anécdota de acercar al pedo y he hecho como de más y esto no yo en mi caso recuerdo una situación parecida pero en este caso no eran golpes sino que era ponerse en medio de la pantalla y no dejar ver a la persona en cuestión porque ha llegado a veces a las cuales tú estás jugando y bien entretenido ahí viendo este cuál es la situación que te rodea en tu entorno y pues de repente pasaba alguien y se te atravesaba era activista no a veces no era voluntario pero exacto 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 pero a veces había situaciones en las cuales ya lo hacían a propósito ya iban y dice se atravesaba son nada más era para estar tratando de acción a quiero que atravese huevos pero voy a estar ahí en la pantalla para que se enoje y justamente y siempre ha sido me ha tocado que es un poco de shooter que hace aquí el guardón me ha llegado a pasar que se me cruzan y justamente justamente este momento indicado en el que sale un enemigo y es como que no seas mamón porque en este caso involuntario era muy obviamente en mi mamá ya propósito pues a veces era mi hermana o mi mamá que se llegaban a cruzar así de a este es que se está quejando mucho de que me estoy atravesando pues para que se le quito ahora sí me voy a atravesar reviendo sobre el largo y en el caso de de guardón porque se mandan para el gula y es como que no estuviera aquí si no se me hubieran atravesado o cosas por este estilo siempre me ha llegado a pasar eso mucho de que siempre que han atravesado y hasta la actualidad se siguen atravesando pero ya es menos no ya uno ya con la experiencia va agarrando el ángulo en el que dice si se me atravesa por aquí ya no me tapa la aunque a veces sí se hacen con flotos para que se atraviesen todo y todo pero todo eso no así de plan o sea que pero ellas ya es como familiar el asunto entonces ahí está jugando este vato pues hay que joderlo esto que nada y llegaba a pasar de que iba a ser enojaba no de que nada es que este güey está cruzando y quítate y te oye pero tú te estás cruzando y y así llega a pasar si nos llegó a pasar se llama el pex pero bueno y este tú lo llegaste a hacer entonces como mateme mala práctica muy bien muy bien tu poder que nos cuentas que se llama la práctica como gamer pues mira una de las malas mañas que he tenido este fue en el en el giro 2 pero pero no fue no fue no fue porque yo lo aprendiera por 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 mal pedo no sino me juntaba mucho este en la plataforma con el famosísimo yocos phoenix el legendario el legendario yocos el legendario yocos phoenix yocos buba yocos no sé qué tanta mamá se hizo de de perfiles perfiles exactamente este y bueno ese cabrón no sé dónde ni cómo ni por qué este aprendió a salirse de los mapas y hasta un punto que se hacía invisible yo nunca pude hacerme invisible así jamás jamás pero este pero si logré salirme de los mapas esto a qué va pues cuando te tocaba hacer líder en guardián que era lo que usted mayormente jugábamos pues tenías ahí hacer tus aprovechase el bug y que salía de los mapas no es pero no eran todos eran algunos recuerdo que era precisamente jacinto donde está la zona de regeneración si tenías que hacer un truco si bien creo que tenías que acabarte las balas recargar volver a cargarte las balas recargar prender la sierra no me acuerdo exactamente cómo agacharte pegarte al muro y no sé qué desmadre el chiste de que llega un momento en que tú escalabas el muro y este y te salía no y obviamente pues ya no te podían este pues matarnos es una mala una mala baña porque pues al final ya puse eso es trampa no el hecho de que tú seas este líder no y ahora sí que no tenga opción en el enemigo de que pueda vencer limpiamente no como se debería pero también iba a la contra no sabe a veces en las que también le tocaba al otro el enemigo también se la sabía se sabe que era una partida sin fin porque nosotros no salíamos de que el cabrón de salientes era hacer pulsa lo bestia no entonces de que pusiera el líder pues no puedes hacer puntos pero este tenías que buscarte y las formas de llevar el mortero por ejemplo el jancito en río te salías donde era a donde salían las granadas al lado de la casita a la altura del puente pegado el muro ahí donde te salías precisamente punto muerto igual en la zona de regeneración no sé si por ahí había otro mapa si son los únicos como acuerdo pero pues es una pincha mala maña bien bien mal pero no es de este cabrón si se podía hacer este invisible y invisible era de que iba y mataba a los demás y la chingada y ya se armaba su desmadre nunca pude porque si este de esa esa ese bug era más complejo de realizar muy similar al salirse del mapa pero ahora ligeramente más complejo este de hecho él se metía de creo que nada más lo puede hacer en río se metía no sé dónde chingados y de hecho se salía del mapa pero tenía la ventaja de que se podía mover las a su visión si estaba fuera de adentro del mapa pero el mono como tal estaba no lo podían matar al final del día y pero pues si fue una una pinche mala mala maña que que nos agarró pero nada más porque no jugaba con él ya jugando otras partidas ya así como que rara a la vez de hecho si acaso en algunas ocasiones me llegaban a decir salte del mapa o salte del mapa pues porque luego el equipo con tres estaba medio cabrón y pues si ya me lo agarraba y me salía del mapa creo que si le tocó todavía esas épocas al al mocona al sur ryan creo que todavía si le tocó y de ahí bueno eso pues dentro de la partida vejate que fuera de una partida yo creo que todos lo hemos hecho y si no pues yo creo que la gran mayoría en los típicos partidos de fútbol donde te toca pues este ser el portero este y pues ves a tu compañero no está a tu lado con el control y que va a tirar quien nos voltea así como que de rojo a ver a dónde va a tirar para meter el portero de hecho creo que también no no creo te aseguro que eso es de este te recuerdas más bien que también te la aplicó así el del patrón el changuito tal cual y tú te quedas porque esto hoy me las para ya cuando te diste cuentos y nada más se andaba viendo para dónde ibas a tirar es que yo estaba él estaba sentado al lado mío pero yo estaba ligeramente hacia adelante no yo estaba con el control y yo si bien bien metido en los penales porque yo me la daba de muy bueno en los penales no de tanto como parar para meterlos y de repente veo que para donde yo tiro el primer penal avienta y así de y al tercero me quedé así de a chingas está muy raro no total que me ganó los penales creo que volvemos a jugar en una de esas dije no pues ya es mucha pinche casualidad todos los penales en todos la adivinó y se aventó este metió el gol el lado contrario donde yo me aventaba qué pedo no y de repente una vez nos volteó a ver y lo que ha hecho que la hacía sino donde dije hay pinche changuito tramposo pero bueno bastante si esas esas ha sido este las malas maña a la misma de voltear a verde rojo pero estoy hablando de hacer ya tiempo al mal más más antiguo conocemos la lampada y con las cpus con las computadoras este ya ves que bueno rentábamos y rentábamos una mesa a este y en una mesa en el tablón pues metíamos las computadoras con tal cual que y resulta que en medio metíamos un módem para cablear todo que sea toda la partida lan todas las computadas conectadas al mismo servidor al mismo ip perdón y tú solamente te toca tener alguien de lado no es el único debería pues prácticamente el gabinete del cpu en un costado este y jugábamos que era batel fina semana porque si ya la vacía y este hacíamos las partidas campales de quiero que era de cien contra cien pero era privado entonces nada más los jugadores reales éramos nosotros que era nos juntábamos como cinco o seis cabrones más menos y los demás pues era la inteligencia artificial artificial en esa época no te comillas pero luego eliminábamos esa inteligencia artificial para jugar solamente entre nosotros los 64 cabrones que fuéramos ya nos agarrábamos ahora sí que sin nadie más y tendrían mucho eso me acuerdo que era precisamente este el álex que tendría mucho a posicionarse en un lugar y a estarte cazando y agarrar una pinche arma que creo que era las granadas nada más se vio entre mi madres no esa madres no era prácticamente imposible porque el güey se resguardaba no lo seré también por un lado castroso no porque pues no era así como que salgo y esa de ahí no no haces nada más que estar ahí adentro no y quién sabe un chingo se ponía en qué posición que aunque levantar las granadas de chica nomás no era muy raro que lo matara pero pues descubrí que si me sentaba al lado de él y así como que de robo el dios donde estás ya te vio ahora si te va la volada pues ya creabas tu estrategia lo podía sacar de la agujera la maldita rata y además de eso lo empezamos a agarrar de bajada creo que se enojo porque juez de que como todos los juegos tiene un chat en el juego un chat a el chat global que tiene el chat por equipo no el privado y yo me acuerdo que esté en el chat nos decías arriba en el edificio a tal lugar está tal cosa y porque no lo puedes decir porque lo teníamos a la apps o sea no no ladito pero si lo teníamos en el mismo cuarto en el mismo patio no entonces el güey como la misma mesa ajá entonces el web es como que ya tenía su plan como que ya sabía su ya tenía todo el que estado el güey para vernos en la madre ella todos bien empotados porque hasta el changuito no no manches ese güey donde se esconde todos y cabrón que no sé qué y de repente pues todos los que éramos del mismo bando en contra de las ideas hoy está en tal lugar así hacía asado y llegó una llegó un momento que se emputó porque lo empezábamos a apuñalar y el güey se cambiaba de zona no dice nada como que me cacharon pero le íbamos siguiendo como ese poder el poder era como el espía ya nos decía está en tal lugar web va 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 y llegó un momento en que estábamos todos el güey de este salgan salgan y todos estábamos atrás de él bailando y brincando porque es que brincabas con el güey así nada más veíamos cómo se se movía y se tiraba al piso buscándonos no se movía y se tiraba como que ya dónde están dónde está este no me acuerdo si fue la adriano no creo que le hacía el monito para adelante y para atrás no sé porque el güey y todos que ganamos de la risa y de malas a qué 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 no puedo si lo ejecuté yo ya dije nada ya no se pasen de ver que lo que lo mata no porque los puedes matar con él como siempre no con el cuchillo de ataque cuerpo a cuerpo desde ahí como que también se apuntó el güey no como que dijo no ya no quiero jugar así güey porque pero él tuvo la culpa pero él tuvo la culpa por hacer eso no de estar como en el de aquel entonces campeando no sí es que es que bueno tienes un pinche mapota no y todos ayudándonos en la madre afuera jalando vehículos o lo que fuera no hasta jalábamos los pinches helicópteros y nosotros éramos así de darse la madre chingón y él siempre su tirada era de agazaparse estar en un en un cuarto y x y esperar a que llegaran de puta madre castrosísimo pero éste pero bueno esas fueron mis malas mañas no que yo creo que las más importantes no te recuerdas otra que tengas tú me quedo marcus ya para despedirnos pues éste una es que le ha llegado a tocar de hecho aquí a una de son las que estamos aquí que es a hidraco le ha llegado a pasar que cuando estamos jugando en las partidas pero ya este privadas y siempre ponen la caminado por ahí dijo alguien o camino de sangre y en donde se reaparecen las granadas este hay unos pilares y te puedes esconder ahí hay un stream en el que pues hasta estaba esto aquí y una otra personita que pues obviamente si la mencionamos fue que nos lo youtube y empieza con m y empezó diciendo que no que ella tiene toda la escuela de campers no porque llegaban a matar a esto aquí llegaban a matar esta persona pero ahí estaba yo campeando en pilar y lo curioso era de que no sé por qué siempre yo le disparaba a cualquiera y el único que mataba que era centra y draco y en ese momento dijo no haber todos lleguen este wey porque la verdad está mate y mate y mate y no lo sacas de ahí me llegaba yo mover y dije ya van a ir por mí la cambio voy a otro lugar llegaban a matar a todo todo mi equipo llegaba yo en donde estaba para esa la médica pero hay unas escaleras para ir a lo que actualmente hoy es drop shot y yo me escondía en lo que eran las escaleras y siempre llegaba a caer alguien ahí y ya llegaban y todos estamos hasta muy ahí sí es un saludo diciendo no es que este wey está campeando campeando ya no vamos ni para allá porque este hasta lo había dicho maten al fernando porque ese wey cuenta como cuatro a lo que yo te dije por cada vez que matan yo mato a cuatro ustedes pero tipo no está haciendo nada y ahí la cambió muy dice mejor no maten a los demás ya ese wey de género hasta el último entonces es todavía recuerdo bien y no me va a dejar mentir este y dracón que si me la llegué a veces ya era abusivo porque era estar campeando las granadas salían y luego luego las agarraba y hasta decían este ya tú marcus o ya tú fernando deja las granadas ya deja más web no matas a nadie pero bien que las estás ahí agarrando y campeando sí o no dracón es decir la verdad bueno lo que pasa es que también teníamos ya como qué tenemos como que un plano de ataque y ya contigo pisara sentíamos como que ya era como por el afán de como se dice no la palabra de fastidiarnos la partida no pero al final de cuentas es una estrategia de juego no a lo mejor no me gustará a mí no no me gusta digo porque no era trampa al final de cuentas también era responsabilidad de nosotros este estar ya y si vamos a salir del mapa exactamente esa peor tantito que hubiera hecho en el que el modo fantasma como llamaban el ándale saliste del mapa no sal él simplemente nos cazaba no este si tú quieres el típico comentado de hoy en día el camper pero era dentro del juego no al final de cuentas pero bueno así pues bien chicos vamos a despedirnos estos fueron nuestras experiencias como malas mañas que aplicamos como videojugadores sale chicos nos vamos a la sala de despedida bueno pues bueno chicos es el rincón del gamer estuve con mi hijo mi querido poder latino gracias poder latino por estar con nosotros no pues aquí anda abrimos una vez más y este pues bueno saludos a todos echando trago claro que sí y que ya 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 voy a servirme lo mío y pues bueno saludos a todos muy bien también estuvo con nosotros mi querido marcus penrier también está echando trago la sombra aquí aquí estamos la sombra dice se cuidan se protegen y pues adiós dale pues yo soy dracón recuerden suscribirse a seguirnos en la taberna del gamer en facebook darnos like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y nos vemos en otro video bye bye y felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima